¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenido a otro video tutorial en el día de hoy. Vamos a estar haciendo algo bien lindo, ¿verdad? Es un video tutorial sobre cómo tocar en la administración, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando, la hermana o la pastora está predicando o cuando el hermano que está dirigiendo la alabanza ya llegó, ya pararon a tocar las canciones de júbilo, ahora ya tocaron las canciones lentas, ahora es tiempo de que todo esté tranquilo y que pueda administrar al pueblo para que el pueblo y el pueblo lo sea tocado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y... Codo así, ¿verdad? O cuando la hermana y el hermano están tratando de hacer esto, cantar de dónde administrar al pueblo. So, en eso lo vamos a tocar en este video. Así que como título vamos a poner aquí, ¿cómo tocar en la administración? ¿Cómo tocar en la administración? ¿Cómo tocar en la administración? ¿Ok? So, lo voy a poner en paréntesis. Y ahora, hermano, algo que quiero decirles a ustedes es, voy a agarrar un par de progresiones. Voy a agarrar lo que es este, la progresión de la menor. Esta progresión son populares. La menor, voy a agarrar lo que es fa, voy a agarrar lo que es do y sol. Fa, sol, do y una. Populares. ¿Qué me refiero a estos populares, hermano? Es que esta canción, hay, esto tiene varias canciones. Como por ejemplo, Creo en ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Otro cántico que está es este, de Bará, que es este, La Tierra Canta. Otro que puede ser es este, Acio Ver. Acio Ver, Acio Ver, rompe las fuentes del cielo. ¿Verdad? Otra canción que está es, no sé si la he escuchado, es donde dice, Tú, que es. Tu gracia me... Tu luz en la tempestad... Tu luz en la tempestad... Tu luz en la tempestad... Ok, la ordeneta no me lo sé muy bien, pero... No sé quién tiene la idea aquí. Después, Fuego, que es este... De rojo, creo que es. So... Fuego, fuego de Dios, quemame hoy, purifícame y llégame. ¿Verdad? So, esto solamente son cinco canciones que tengo ahorita mismo en la mente. Hay varias canciones que están en este progresión, en este círculo, ¿verdad? Ahora quizás tú dirás, pero Tino, la canción creo en Tino, está en la menor, si está en Sí. ¿Correcto? Sí. Pero la progresión es lo mismo. La progresión viene a ser lo mismo. So, lo que yo quiero agarrar aquí es progresión. Número uno, hermanos, número uno, quiero que pongan aquí. Siempre escojan una progresión. En este caso, mi progresión es La, Fa, Sol y La. Y la razón que escogí La menor es porque La menor, la escala de La menor, son todas las blancas. O sea, para, por ejemplo, del video, para que sea sencillo. Ok, so, mi número uno es coger la progresión. En este caso, yo cogí mi progresión de La, Fa, Sol y Sol. Número dos, que tienen, que pudieran hacer, estos son tips como poder, como hacerlo, ¿verdad? Número dos es escoger una canción, un cántico. ¿Verdad? So, en este caso, yo escogí esta progresión donde hay estos cinco canciones, cinco cánticos, pero a la misma vez pueden hacer más. Hay otros cánticos allá que siguen en este mismo formulario, ¿verdad? En esta misma progresión. So, ese es el número uno, ¿verdad? Escogí una progresión y que estén juntos casi. Asegurarte que esa progresión sea un cántico, una canción. Que sea una canción. Y tocarlo bien simple. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí, voy a enumerar esto del uno al cuatro. Si ustedes miran mis videos, hermanos, si ustedes están suscritos a mi canal, perfecto, le agradezco. Ustedes saben que yo siempre pongo abajo de los acordes X4, 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 ¿verdad? En este caso, quiero que me pongan del uno al cuatro cada nota. Porque eso quiere, vamos a hacer algo diferente. Y quiero que me suscriban, hagan como una línea abajo del uno. Todo el uno, hagamos una línea. Porque vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a tocar solamente son puros acordes. Puede ser la menor. En este caso, estoy haciendo lo que es la primera inversión de la menor con la mano izquierda, la octava y la quinta. Todo junto. Uno, dos, tres, cuatro. Y fa, igual. Segunda inversión de fa, con octava y quinta en fa. Después do igual. Uno, dos, tres, cuatro. Y después este es lo que es la primera inversión de sol. Yo siempre en mi video le digo que me hagan uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? En este caso, si vamos a administrar, no es necesario hacer tanto. Lo más simple es mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solo golpear una vez. En el uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Y aquí es donde nuestros hermanos están hablando con el pueblo. Señor, mira tu pueblo, hoy se rinde a ti, Señor. Hoy vienen los hermanos para adorarte. ¿Verdad? Y los hermanos ahí adorándose en el Señor. Toda gloria, toda honra para ti. Mírame a mí que estoy aquí. Entregándome a ti. ¿Verdad? Y todos los hermanos ministrando y tocando lo más simple que puedes. Lo más... Solo un golpe por nota. ¿Verdad? El número tres que tengo, hermano, es tocar simple. Una vez fui a tocar una iglesia donde un hermano... Fue un prólogo a tocar un hermano a... A una iglesia a tocar hace tiempo, cuando tenía creo que 16, 17. A mí me dijo, Tino, la forma más... A mí me dice, Tino, a veces la canción sale más mejor tocándolo simple que tocándole bastante notas. Y yo dije, Tino, tienes razón. Lo más simple mejor. Porque en ese caso no te confundes. No estás haciendo cosas que quizás no te puedes confundir o puede ser un error. Y yo desde la mente, desde ese día, se me ha quedado en la mente. O sea, el número tres es tocar simple. Un acuerdo por la vez. ¿Ok? Así como estamos haciendo y mientras que el hermano está ahí ministrando... ¿Verdad? Y si a veces... A veces, no sé si se lo ha pasado a ustedes, pero a veces el hermano está ministrando, dice... Hermano, el que está ministrando dice... O si es el pastor. El pastor está hablando, está dirigiendo al pueblo. A veces los pastores no cantan, ¿verdad? A veces sí, los pastores. Hay unos pastores que sí tienen voz y cantan. Pero la mayoría de veces, a veces los pastores nos cantan. Y los pastores dicen... Hermano, ahora cante, cante. Prácticamente ya... Ya había como terminado de orar o... Quieres descansar un rato para que cante. Y tú puedes cantar ahí... Quiero levantar a ti mis manos. ¿Verdad? O si el pastor está hablando... Que todos nosotros tenemos... Tienen que adorar ahí donde está hermano. Adore, alabe al Señor. Y te puede meter la tierra canta, ¿verdad? Y va así. Va como... La tierra canta es perfecta para esa... Para lo que... En ese caso, si el pastor está hablando sobre que todo adore. La tierra canta... Y el cielo adora... Y todos gritan... ¿Verdad? Algo que a mí me gusta hacer hermano es... A veces me gusta cambiar las letras un poquito. Me gusta cambiar un poquito las letras. Algo que... Que sea más específico. En este caso dice la tierra canta. Yo digo la iglesia canta. ¿Puedes decir ahí hermano? La iglesia canta... La iglesia canta... Tu pueblo adora... Y todos dicen... Que tú eres santo... Que tú eres santo... La iglesia canta... ¿Verdad? Puedes decir un poco de físico... Y decir... Los hermanos cantan. Puedes cambiar la verdad. O si es un culto de jóvenes. Los jóvenes cantan... En esta noche... ¿Verdad? Si es un culto de jóvenes... Cántele. Los jóvenes cantan... Los jóvenes cantan... ¿Verdad? Pero si Pato está hablando sobre... Sobre algo de... De bendición... Que se adora... Va a ver... Va a ver este... ¿Verdad? Bendición... Puedes hablar... Puedes hacer la canción... A siover... Alta puerta del cielo... A siover... ¿Verdad? A siover... Y así... Suave... Y así... Podemos irnos con toda la canción... No sé si escuchas el cántico... Dices tú... No me hace la troma bien... Pero es... En la tempestad... Está descartido... Tu mi buen pastor... ¿Verdad? Y lo otro es... Fuego de Dios... Quémame... ¿Verdad? Hay algo hermano... Pero no... Todos nosotros a veces... Tenemos una creencia... Un poco diferente... No quiero llegar a esta parte... Pero... El cristianismo es bien... 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 Bien amplio... Hay gente que cree en una... Una parte... O hay otros cristianos que dicen... No, así... No, es así... No importa... No, no, verdad... No importa si es así... Es así... Esa... No... Este... Lo importa es que adoramos a un solo señor... ¿Verdad? Pero... Algo que yo siempre... Y yo digo... En mis oraciones... Digo... Señor... Bautízame... Bautízame... Pero no... No con agua... Sino con tu Espíritu Santo... Si ustedes creen que es hermano... Muy bien... Y esta canción es perfecta... Y esta canción... Más o menos hablo de eso... ¿Verdad? Que dice... Fuego de Dios... Vamos a ver si me paro la letra... Fuego de Dios... Fuego de Dios... Fuego de Dios... Límpiame hoy... Saname... Se escucha como que le cambia la letra un poquito... Pero parlo bien... Ok... Pero antes hermano... El video se está alargando... Este es un ejemplo de todas las canciones que podemos meter... Y varias otras más... Algo que quiero que aquí hagamos... Es aumentar un poquito más... De hilo simple... Hilo un poquito más adelantado... So... Aquí podemos tocar lo que es... F-Sus-Dos... Y F-I-Dos-Sus-Dos... Eso quiere decir que hacemos La aquí... F-Sus-Dos es así... Simple... Y dos-Sus-Dos... ¿Verdad? Y agregando un par de notas... El siguiente paso es agregar pads... Tú dirás... Pero... ¿Qué son pads? Si es la primera vez mirando los pads... Ahora mismo... Barak... Todos... Mirza Marcos... Usa mucho de los... Los pads... Para que suene más mejor... So... En este caso... Este... Yo tengo este piano... Gracias a Dios... Tengo este piano... Que se llama... M-O-D-X... 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 El 8... Hay 7... Hay 6, 7 y 8... Pero yo tengo el 8... Y aquí... Si me voy aquí a categoría... Si tiene este piano... Sígueme... ¿Verdad? Aquí donde dice... C-F-X... Y pads 2... Y pads... Aquí hay 2... Hay performance... Aquí sale que... Aquí es el piano... ¿Verdad? Este es el piano... Y aquí los pads... So... El siguiente paso es agregar los... Par de pads... Tocando la misma proyección... Pero agregar los pads... En este caso sería algo así... ¿Verdad? Tocar ese simple... Un círculo... Una ronda... El círculo completo... Después agregamos el pads... Haríamos el pads... Y escucha el pads... ¿Verdad? Como suena lindo... Ahí suena lindo el pads... Y puede cantar... Y puede cantar... La menor... Lo levanto... Lo levanto... Ni bien golpear la menor... Fa... Lo levanto... Porque si no lo levanto... Va a sonar algo así... Prepárense... Tiene audífono... Quiero que sienta como se va a escuchar... ¿Listo? Ese es la... Con sol ahí atrás... Ese es sol... La menor... Y fa... Todo es justo... Todas las notas ahí... Las cuatro notas ahí junto... ¿Ves como se escucha? Se escucha bien feo... Si voy a ver la fa... Voy a levantar el pedal... Será más... Más... Menos... Menos... Menos orgulloso... Más mejor... Más tranquilo... Y cosas así... ¿Verdad? Puedes seguir... Administrando... Administrando... Dale... Dale... Levantando el pedal... Ahí me olvidé... Levantando el pedal... Pero ahora tú me dirá a ti no... Pero yo no tengo... Lo que es un piano así... Emo 10... No tengo este piano... Perfecto... Ok... Quizás tengas un piano... Yo trabajo en una tienda musical... Y créame que a veces... Vienen personas que dicen... Mira... Es para la inglesa... Yo... Hay un piano que se llama... Yamaha P... P... 125... Si están en el mercado... De lo que es este... Si están en el mercado... De lo que es este de pianos... Es un Yamaha P 125... 125... Y ese tiene una opción para pads... Yo le digo... Mira hermano... Si usted quiere ir para la inglesa... Yo recomiendo este piano... Le digo... Tiene pads... Y tiene piano... Y lo puede mezclar... Así como tú... Y a veces dicen... Un poco muy caro... Y dicen un poquito... A veces... A veces alguna inglesa... Que está comenzando... Quiere comprar un piano más barato... Hay pianos más baratos... Que no tienen pads... Si este es tu caso hermano... Que tú tienes un piano más barato... Más económico... Y no tiene pads... Vamos a hacer lo siguiente... Vaya hacia YouTube... Aunque ya está en YouTube... Pero habrá otra página... Va a escribir esto... Va a escribir... Va a escribir lo que es en YouTube... Voy a tratar de ponerlo ahí... En el... En la pantalla... Si no... Dime disculpas... Pero voy a... Voy a editar esto... Mucho... Tengo que editar esta cámara que está ahí... Y la cámara que está arriba... Esta parte... El audio que me grabó aquí... Con un micrófono... Pero este... Aquí está... Pero por ahora... Quiero que busquen en Internet esto... Vaya en YouTube... Pongan... Worship... Pads... Y va a poner aquí... Key... Dice Key... Of C... Va a poner... Pongan esto en YouTube... Y usted se va a dar cuenta... Que si yo voy a buscar los pads... Es como así... Va a sonar así... Voy a ver si lo puedo bajar el micrófono... Aquí un poquito... Digamos... Tienes un piano que solamente... Solamente... Tiene piano... Voy a tocar solo piano... Ese pads que está ahí... Es de Do... Solo voy a tocar La menor... Entra... Suena lindo... Suena lindo... El número 5 va a ser... Llenar más... Y ahorita voy a explicar... Cómo va a ser... ¿Verdad? Así... Si la escala La menor es... Todo esto... De regreso... De regreso... Algo así... ¿Verdad? Lo que pueden hacer hermano es... Tú dirás... Pero tienes mi celular... A veces... No sé si se le ha pasado... Esto... Pero qué hace conmigo... No sé si le ha pasado esto... A veces conté en inglés... A veces cuando los martes... A veces oramos... A veces mi hermano viene por el celular... Música para... En vez que yo toque todo orar... Y ponemos música en el celular... Y a veces... A veces viene una propaganda... Y dice... Uy... Voy a tal... Propaganda tal... Esto... Y a veces interrumpe... Lo que es la oración... No sé si se le ha pasado... Imagino que le ha pasado... Si le ha pasado... Mientras bajo... Dígale que se le ha pasado eso... Para no... Para no usar eso... Digamos... Dice... Pero Tino... Y se me puede interrumpir... Cuando estoy tocando... En el medio de servicio... ¿Verdad? Tiene dos opciones... Tú puedes pagar YouTube... Para que no te... Para que no tengas... Esos propagandas... Esos advertisements... Ese es uno... O si no dos... Número dos... Tú puedes bajar eso... Si tú vas a Google... Vete a Google... Vete a YouTube... ¿Cómo bajar... Los videos de YouTube... Para MP3? Tú puedes bajar eso... A tu computadora... Hay formas de bajar... A tu computadora... A tu celular... También en este caso... Tú lo conectas... A tu celular... Directo a la consola... Y no tienes esa propaganda... Lo bajas... En tus canciones... En tu... En tu... Como iTunes... O cosas así... Tienes un Android... Tú puedes bajar... En tu file de Android... Si nunca has tenido un Android... O la cámara... El micrófono... O si no... Como lo puedes bajar... En tu computadora... En tu... Si los pads... Están en tu computadora... Se quedan en tu computadora... Y después de la computadora... Se van... Lo que es este... Lo sacas con un cable de... Deux... A la consola... Ahora tú miras... Tino... Pero... Ahí dice... Do... Si tú vas a buscar esto... Hermano... Los pads... Los pads... Solo los vas a encontrar... En las tonalidades mayores... ¿Verdad? Do... Vas a encontrarlo en... Re... Mi... Fa... Sol... La... Y si... No vas a encontrar ningún pads... En la tonalidad menor... No lo vas a encontrar... ¿Por qué? Porque ellos van a presumir... Que tú ya tienes la sabiduría... La sabiduría ya... Musical... Que cada acorde mayor... Tiene su relativa menor... En este caso yo sé que do... Es la relativa menor de la... Son primos... Por... Por... Por varios motivos... Que si quieren saber un poco más... Sobre relativos... O como encontrar relativos... Si no saben que relativos... Yo abajo tengo un video... En mi descripción... Sobre relativos... So... Si no saben que es relativa... Miren mi video... Pero en este caso... ¿Verdad? Si... Si está en la tonalidad... De la menor... Va a ser do... Si estamos tocando la canción... Creo en ti... En este... En si menor... Va a ser lo que es re... Porque eso es lo que... Esa es la relativa... Y si está en do sostenido... Va a ser lo que es este... Mi... Y cosas... Do sostenido menor... Va a estar en mi... Para saber la relativa de todos esos... Sobre ese número... Ese es el otro detalle que le quise decir... Pero... Digamos que tienen ya esos patios en su celular... Instalados... Y ya estaban tocando... ¿Verdad? El número 5, hermano... El paso número 5... Es adornar... Y ahí es donde vienen las canciones que nombré... ¿Verdad? O en este caso... Yo sé que las... La... En este caso yo sé que es la menor... Do... Son su relativa... O yo puedo tocar la escala de do... O la menor... En este... En antes yo lo toqué con la orden... En una orden... Que se... Que se nota que es la escala de la menor... Pero ahora lo voy a... Voy a variar un poquito... Y no voy a tocar como un patrón... ¿Vos a ver? ¿Listo? No... Voy a llegar los pads... Tiempo de administración... Voy a agarrar... Simple... Simple... A... Un par de notas dentro de la escala... Nada más... Voy a escoger estas tres notas... Estas tres notas nada más voy a agarrar... De regreso... Ahí estoy golpeando... Una vez por nota... Ahora voy a cambiar... Voy a tocar dos veces do... Y una vez si... Y una vez la... Vamos a ver como sale... ¿Verdad? Ahora voy a modificar un poquito más... Voy a tocar algo... La random... Ahora digamos que todo es avanzado... Vamos a hacer lo siguiente... Que digamos ya no quieres hacer adorno dentro de la escala... Si no quieres modificarla... Y quieres hacer algo diferente... Vamos a crear la canción... Así o ver... Hacemos la melodía... ¿Verdad? Y vamos a hacer la crea en ti... ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Que otro me... Fuego Dios... Ahí está. ¿Verdad? Digamos que queremos hacer el de Barak a la Tierra Canta. Aquí va. ¿Verdad? Estamos ministrando algo que ya está grabando el video. Algo para terminar es adornar más la mano. La parte 6 es la mano izquierda. Adornar la mano izquierda. ¿Verdad? Ya la mano derecha hacemos lo que es, jugamos con la escala. El adorno viene a ser escala aquí. ¿Verdad? Lo que hago con la mano izquierda es siempre toco primera, quinta y la octava, pero siempre me voy a la novena con diez. Subo ahí. Algo así, ¿Verdad? Obvio no todo el tiempo, pero... Solo un par de toques en una vez. Y de regresar otra vez a simple, como en el número tres. Como en el número dos. Regresamos a ver usando el número cinco. Y número seis. Ver a la mano izquierda. El número cuatro. ¿Verdad? Cosas así, algo simple que puedes hacer hermano Disculpa que el video se está alegrando casi más de media hora Pero hermano, algo así simple La verdad es número uno es tratar de buscar la progresión Número dos es cántico Número tres es tocar simple cuatro pads ¿Verdad? Ya saben cómo buscar los pads en internet Adornos con la mano derecha ¿Verdad? Con la mano derecha que vienen a ser escalas O jugar nada más random pero dentro de las escalas Y número seis es O algo que puede ser o melodía Número adornos o la melodía En la melodía de la canción O si no, el número seis Número seis agregando Lo que es la mano izquierda Para que suene mejor Eso es todo hermano Por lo que ha sido del video de hoy Espero que este video Número uno, gracias por quedarse hasta aquí Si estás mirando Ahorita mismo me estás mirando a mí hablar Gracias por quedarse todo este tiempo Y espero que hayas aprendido algo hermano Y como siempre lo digo No se olvide de suscribirse a mi canal Aquí, suscríbase a mi canal Aquí Si les gusta ver mis contenidos Y obvio también pueden darle like Para ver si quieren ver más contenidos como esto ¿Ok hermano? Creo que lo dije al revés Ponganle like al video Si les gusta Si les gusta este video Y obvio suscribirse Si les gusta ver mis contenidos Y obvio suscribirse a mi canal Y obvio suscribirse a mi canal